hola amigos bienvenidos a la cocina de don omar que en esta ocasión les voy a enseñar a preparar unas ricas y deliciosas alitas de pollo marinadas en cerveza para lo cual vamos a ocupar dos kilos de alas nosotros las especias que vamos a ocupar es paprika la pimienta negra molida la pimienta con limón el sazonador que les enseñe a hacer sal con ajo y claramente pues la cerveza clara vamos a prepararlo le ponemos el sazonador le vamos a poner también la sal con ajo la paprika la pimienta negra y la pimienta con limón ahí está lo vamos a mezclar bien y vamos a ir haciendo lo mismo con todas las demás alas vamos a ir haciendo este mismo procedimiento con todo y bueno amigos ahorita aquí ya este terminamos de ponerlo ahorita lo vamos a dejar reposar esto por unas dos horas y después le vamos a agregar la cerveza bueno pues antes de ponerle yo me voy a voy a yo a calar esta cerveza con un traguito a ver qué tal mira nada más qué ricura a ver vamos a ver una tantito para el cocinero hay que refrescante ahora sí vamos a ponerlo la cerveza así que cubra bien ay carambas y ahora sí ahí la vamos a dejar por aproximadamente unas dos o tres horas más como ustedes quieran y ya la vamos a pasar a la parrilla mientras yo le voy a seguir dando aquí a la cervecita amigot vamos a ir bañando con la cerveza que quedó ahí en nuestro recipiente y Estas alitas picositas En marinada de cerveza El canal de youtube La cocina de Don Omar Y bueno amigos aquí ya finalmente Pues ya están nuestras ricas y deliciosas Alitas, ahorita lo que vamos a hacer Es ya retirarlas Y pasar a servirlas Vean nada más aquí que deliciosas Ya están listas Espero que les haya gustado esta receta Por favor comenten Denos este me gusta Ahí con la manita en el icono ese De la manita para arriba por favor Coméntenos que les pareció Y yo ahorita me voy a permitir aquí Probarla Nosotros pusimos aquí ahorita Un aderezo de queso azul Mmm a ver que tal Ay Carambas No hombre esto quedó delicioso A ver le voy a dar otro lleguecito Aquí enfrente de ustedes Uy esta A las picocitas Este con cerveza Espero que les haya gustado amigos Y por favor Suscríbanse al canal Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!